Vamos al bloque médico porque sí existe solución ante la pérdida de una pieza dental. Estamos con la doctora Noemí Encinas, directora de White Medics Salud Dental. ¿En qué consiste un implante dental? Buenos días, encantada de estar en el programa. El implante dental es un aditamento de titanio que ayuda a poder recuperar la pieza que hemos perdido, ya sea uno, dos o tres, de acuerdo a la planificación del paciente. ¿Y qué debe saber el paciente antes de someterse a esto? Este tratamiento no es un tratamiento, se podría decir inmediato, momentáneo, como una curación, como un blanqueamiento, sino es un tratamiento con un proceso biológico, donde el implante dental ingresa al hueso y tiene que haber una integración del hueso con el implante para que este nunca más salga. ¿Y cuánto tiempo puede demorar, digamos, esta adhesión al hueso? Esa adhesión en realidad son dependiendo del tipo de paciente, de la calidad ósea, de la edad del paciente, del sistema completo, si tiene alguna enfermedad, no tiene alguna enfermedad. Y esto es muy importante saber, que son dos procesos. Primero, la fase quirúrgica, en donde nosotros sumergimos el implante y el paciente tiene que pasar un proceso de cicatrización, ya sea de un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, seis meses, dependiendo del paciente. Y de ahí viene la fase de la rehabilitación, donde ya colocamos la corona. ¿Y ahora esto es como una cirugía mayor o es algo que se hace habitualmente en consultorio? Esta no es una cirugía mayor, porque no requiere de anestesia general, el paciente está despierto totalmente, pero sí se requiere hacer en una zona que tenga bioseguridad, porque esto nos va a dar la seguridad que el implante dental no va a ser infectado, no vamos a meter microorganismos que puedan infectar la herida, ¿no? El implante consiste básicamente en una especie de tornillito que se pone en el hueso, ¿no? Sí, es como un tornillito, puede ser cónico, cilíndrico, pero de alta tecnología. Vemos que hay macroestructura y microestructura. Justamente acá yo estoy colocando el implante dental, en el momento de la cirugía se sumerge y luego cosemos el tejido, ¿no? Ahora, usted nos dice que pasa un tiempo que cicatrice. ¿Esto cuánto tiempo demora? ¿Y todo ese tiempo está el paciente sin su diente? No, imposible. Vamos a ponerle un provisional, porque imagínense que tenga la parte que no tiene diente adelante, se tiene que poner un provisional, sí lo requiere, ¿no? Si está en la parte bien posterior donde no hay acceso estético, entonces sí tendríamos que dejarlo así nomás, ¿no? Pero adelante sí tiene que estar con su dientecito, siempre. Eso es lo que me preguntan los pacientes cuando llegan y dicen, doctora, ¿me va a dejar sin diente? No, le digo, no te vas a quedar sin tu dientecito, vamos a poner un provisional. Es decir, esto se puede utilizar en cualquier pieza dentaria, sea en los dientes o sea... En las molares, es excelente sobre todo para poder generar el bolo alimenticio, para que el paciente vuelva a masticar, ¿no? Ahora, no es que me pongan el implante y ya me olvidé, ¿no? Tengo que ir constantemente a mis controles, a que se haga mi limpieza, ¿no? Tiene que ir un control, por ejemplo, no pueden tomar licor, vienen muchos pacientes del extranjero, muchos pacientes de provincia y de pronto quieren hacer sus actividades, sus compras, quieren salir, no. Tienen que guardar siempre un reposo, ¿no? Porque la comida puede inflamar a la herida, puede haber complicaciones, si hacemos mucho esfuerzo, entonces tiene que haber un proceso de guardar reposo, ¿no? Ahora, la naturaleza siempre es sabia, ¿no? Cuando hay una pérdida dental, digamos, todo comienza a moverse. ¿Cuánto tiempo debe pasar desde la pérdida hasta que se pueda realizar el implante? Actualmente, la tecnología nos ayuda, nosotros como pacientes, ya acudir al odontólogo para ponernos el implante dental inmediatamente. Pero si ya ha pasado un periodo largo, hay que evaluar el caso y ver si tiene que usar antes brackets para volver la posición dentaria y recién colocar los implantes dentales. Por eso es importante que lo realice un especialista, porque nosotros planificamos y podemos orientar todo el tratamiento, ¿no? Doctora, muy interesante esto y seguramente hay personas que todavía tienen muchas más preguntas. ¿Dónde la encuentran a ustedes? Estamos ubicados en San Miguel, en la calle Miguel Hidalgo y estamos aperturando la clínica 9 Magdalena y va a haber el 30% de descuento por primera vez en los tratamientos generales desde el 22 de octubre hasta el 15 de noviembre en Magdalena del Mar. A ver, repetimos, doctora, la promoción para que la gente esté atenta. El 30% de descuento en los tratamientos generales en Magdalena del Mar, Jirón, Ayacucho, 542, al costado de la cúpula de Magdalena. Perfecto, ya le vamos a estar cayendo por ahí. Gracias, doctora, no de mí, gracias nuevamente por haber venido el día de hoy. 925, pausa, regresamos.